¿Estás pensando que algo terrible va a pasarnos de pronto? Una conciencia, claro. ¡Qué tontería! Polly, tal vez quieras revisar tu... ¿Tú qué crees que soy? ¿Un burro? Lo pareces... ¡Ey! Te ríes igual que un burro. ¿Eso vino de mí? Ajá. ¡Ajúdame! 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 ¡Por favor, ayúdame! ¡Me han traicionado! ¡Me metieron la cara! ¡Ajúdame! ¡Llama a alguien! ¡Que me ayuden, por favor! ¡Llama a todos! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajúdame! ¡Ayúdame! ¡Ajúdame! 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 ¡Ahí, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?